Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura sobre qué me espera con esa persona esta es una de esas ideas que me ha dejado una persona de la audiencia espero que te vaya a gustar y también espero que tú me dejes tus ideas para los vídeos interactivos ves escogiendo la vela rosa, la vela azul o la vela verde si tienes más de una persona, si quieres hacer una comparativa, pues asígnale a cada vela un personaje, un nombre y así vas a poder también ver qué te ofrece uno o qué puedes esperar con esa persona y qué te espera con la otra persona, así es que vamos a ver qué te espera para los angelitos que escojan la vela rosa esta la voy a voltear así, vale, qué les espera a los angelitos que escogen la vela rosa esta es la que quiere venir para acá, qué pueden esperar o qué te espera con esa persona si escogiste la vela azul y qué te espera a ti, esto lo vamos a... vale, y qué te espera a ti con esa persona si has escogido la vela verde perfecto, empezamos con la vela azul qué te espera con esa persona, angelito, que has escogido la vela azul vale, a ver, angelito, que has escogido la vela azul, qué te espera con esa persona con la que has estado pensando ahora mismo efectivamente algo tendrás, va a ser una especie de... vamos a decir de rollo divertido donde hay mucha diversión, donde sí vas a tener momentos muy agradables pero van a ser cuestiones muy rápidas donde tú vas a poder observar detalles de esta persona y la verdad es que te van a causar cierta desilusión es como que al momento de intimar más con esta persona salir más con esta persona te vas a ver detalles en la forma como se divierte en la forma a lo mejor como bebe en la forma de que, no sé, que notes ciertos detalles de esta persona que te van a causar cierta desilusión y va a ser bastante rápido toda esta situación esto puede crear una tendencia ves, ahí está aquí lo dejo hay una tendencia que te va a hacer un poco, vamos a decir tal vez dejar atrás a esta persona y encaminarte con alguna otra que aparezca donde puedas tú pues vislumbrar que puedes tener una relación mejor si tú estabas saliendo con más de una persona la persona que nombraste para esta lectura ya te digo que a ti te va a causar cierta desilusión si tú creías que era de una forma y te vas a dar cuenta que no lo es pero es un poquito al compartir, salir ir a cenar, ir a bailar cualquier cosa de las actividades que a ti te guste hacer ahí vas a estar notando y va a ser bastante rápido ¿vale? y eso también te va a hacer que te des cuenta de que hay otra persona que a lo mejor tenías al lado que no le estabas dando mucha mucha importancia y en comparativa vas a decir no, no, no me voy con esta otra persona ¿vale? perfecto vamos a ver vamos a ver para los que escogieron la vela rosa ¿qué puedes esperar de esta persona? ¿o qué te espera? ¿qué me espera con esta persona? venga ¿qué les espera a los angelitos? con esta persona en quien han estado pensando aquí hay una ¿qué te espera con esta persona? ¿qué te espera con esta persona? en quien has estado pensando con quien has estado saliendo vale wow a ver parece ser que esta persona tiene la tendencia a lo mejor a comprar a las personas con las que quieres salir parece ser que es una persona como bastante manipuladora bastante que para obtener lo que quiera va a ser cualquier artimaña ¿sí? hasta comprarte algún regalo comprarte porque parece ser que tiene todos los medios para digamos y no o no va a escatimar en gastos ¿sí? para complacerte para hacer que te sientas cómodo cómoda ¿sí? puesto que esta persona por un lado siente una una fuerte atracción hacia ti pero por otro no vamos a decir que no es una atracción sincera o sea atracción hay pero más bien no va a haber un sentimiento sincero hay un sentimiento de digamos de diversión ¿sí? de querer a lo mejor intimar contigo esta persona hasta podría estar casado casada ¿sí? y por eso es que va no va a escatimar en gastos para lograr su cometido contigo una recomendación de de las cartas viene a ser el hecho de que intentes ver entre tus amistades entre otras personas a lo mejor que quieres o tienes cerca que aunque no representen a lo mejor una especie de tan buen partido resulta ser que a ti te va a ir mucho mejor con alguna persona que ya puede estar en tu entorno ¿sí? ya forma parte de tu núcleo ¿sí? tú ya vas a vas a tener más suerte con una persona que parece un poquito más sencilla que esta que parece muy sofisticada ya te digo pero que te va a ir mejor porque esta persona sí que tiene sentimientos nobles hacia ti en cambio esta persona una vez se canse de tanta diversión es capaz de dejarte porque es lo único que quiere manipularte para obtener lo que quiere y eso radica en un poco de diversión y en intimar tal vez ¿vale? perfecto venga vamos a ver que pasa con la gente los angelitos que han escogido la vela verde angelitos que han escogido la vela verde que pueden esperar de aquella persona en la que están pensando angelitos que pueden esperar de aquella persona en la que están pensando que pueden esperar los angelitos que puedes esperar tú de esta persona en la que estás concentrada concentrado ahora esto se ve esto se ve muy bonito esto se ve muy bonito a ver lo que me explican las cartas es que con esta persona tú realmente puedes llegar a consolidar una bonita relación una relación que no se da tan poco fácilmente porque es como que si tuviese varias etapas varios pasos y no se se crea tan fácilmente como cualquier otra relación pero si se puede llegar a consolidar una pareja estable con propuesta que puede ir hasta el matrimonio pero que es hay que ir paso por paso afianzando cada escalón que se sube en esta relación me habla de que hay dudas todavía pero que tú puedes ir afianzando cada etapa sin tensión más bien con dotes de alegría con dotes de diversión para que todo esto se haga más bonito más ameno por otro lado las cartas me hablan porque en este lado me están como siempre hablando de una persona más o de lo que tú puedes esperar en otra no con otras relaciones o de lo que tú esperarías y las cartas lo que me hablan un poco es que esta relación puede estar pasando digamos de la pasión inicial ¿no? puede estar evolucionando hacia nuevas etapas nuevos caminos por recorrer como pareja ya te dije que esta relación tiene la tendencia a ir como avanzando entonces se van como cerrando primeras etapas e iniciando la siguiente ¿no? es como decir que estás en el colegio y pasas de de primero cierras tú de esa etapa pasas a segundo haces todo lo que hay que hacer en segundo pasas a tercero y así ¿vale? entonces se vienen momentos muy bonitos momentos románticos pero no todo queda ahí y hay que como seguir los pasos firmemente aunque en ciertos momentos tú dices uy y esto a donde me está llevando exactamente ¿no? pero si vas a encontrar un camino hacia la consolidación ¿no? de esta relación ¿vale? ¡Angelitos! yo espero que este vídeo pues os haya gustado muchísimo ya sabes que me puedes dejar tus ideas bajo este vídeo para seguir haciendo interactivo si con las ideas que me propongas como siempre te digo si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales comentame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós